Muy buenas noches, muy buenas noches Zaragoza Pero es de bien tarde y no he comido, yo pensé que ustedes también, pero bueno, aquí estamos Me siento muy orgulloso de estar nuevamente en el municipio que me vio nacer Caminar por las calles, por las cuales jugaba cuando llovía Venir ahorita y recordar toda mi infancia, para mí fue muy muy emocionante recordar todo Hoy volver aquí a mi año en el municipio es bastante gratificante Y saber que hay este bello título para nuestro municipio, para Antioquia, para Colombia entera Esto es de todo Colombia, esto es de todos nosotros Gracias por esas lágrimas igual que yo derramé en su momento Gracias por esas emociones Por todo ese sentimiento que demostraron ustedes para conmigo y para con mi familia Para con mi deporte, porque esto es de todos ustedes, esto es del pueblo colombiano Este es un trabajo que venimos haciendo hace ya más de 20 años y aquí están los resultados Quiero decirle a los niños de nuestro becito que por favor no paren de soñar ¿Sí? ¿Se comprometen conmigo a no parar de soñar? ¡Sí! Y a no parar de estudiar Y a hacer deporte ¿Cómo que no? ¿Cómo que ah? ¿Cómo que ah? ¡Ah! ¿Cómo lo de alcalde? Hay que estudiar y no parar de soñar chicos Cuando soñamos recuerden muy bien Pueden tener 10, 30, 50, 60 años Pero cuando soñamos Los sueños se hacen realidad Porque de los sueños nacen ideas De las ideas salen proyectos Y cuando elaboramos nuestros proyectos es cuando finalmente Logramos cumplir nuestros sueños y nuestras letras Así que sigo adelante, sigo trabajando por mi pueblo Por mi país Y estoy de ustedes Muchas gracias por recibirme ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!